Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Hoy nos encontramos en la finalización del torneo Paz y Convivencia de Ciudadela Nuevo Occidente. Y lo que buscamos básicamente es apostarle a los jóvenes, apostarle a la juventud, apostarle en sus sueños, a que crean en otras misiones, a que salgan y vean otras dinámicas de vida. El deporte es esto, esto que estamos viendo acá en estos momentos, el deporte es muy humano, de ahí no pasa. Por una camiseta de fútbol no se pierde la salud, no queremos más gente en los cementerios que se está llenando. Usted va a un cementerio ahora y lo que ve son puras banderas y con cosas de la resistencia y con cosas de los del sur. Qué gracia tiene eso. El color de una camiseta no vale absolutamente nada, es solo una pasión que se queda en el estadio. La idea esencial del torneo de fútbol, como el nombre lo dice, es paz y convivencia. Que ellos convivan dentro y fuera de la cancha. El torneo de fútbol empezó hace aproximadamente 7 meses, los primeros 4 meses fue de actividades previas con los chicos. Realizamos charlas con las diferentes secretarías, vinieron las profesionales, hicimos un tema de juego limpio, hablamos con todos del tema de la agresión, cómo la mejoramos, también tuvimos una charla motivacional con Javier Zapata. El Guinness Record vino en un tema básicamente de vivencias que tuvo él en su vida y tropiezos, cómo fue escalando a lo que es hoy, básicamente dándoles un mensaje a los jóvenes que se puede construir, que se puede construir un mejor mañana a través del deporte. ¡Gracias! Al principio fue muy difícil, porque muchos jóvenes no se aceptaban entre sí. Tenían como barreras entre los barrios y gracias a Dios este proceso ayudó a que tuvieran un acercamiento y poder lograr lo que estamos haciendo hoy. Anteriormente, el barrio donde yo vivo, los jóvenes muy conflictivos y debido a estos encuentros ya hay más relaciones entre jóvenes de otros barrios. Nos llevamos una enseñanza muy bonita y es que hay que creer en los jóvenes. A los jóvenes, y siempre les digo yo, el amor tiene dos caras, una cara que te acaricia y una cara que te llama la atención y eso fue lo que quisimos mostrarles en este torneo. En este torneo siempre las reglas estuvieron muy claras y eso fue lo que permitió que los chicos dentro del campo tuvieran todo muy claro y ellos mismos resolvieran los problemas. ¡Adiós! 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 Ver que en este territorio es posible, a pesar de las diferencias que hay entre la comunidad por X, por Y circunstancias, yo creo que llevarlos acá y reunir a 300 personas que tenemos, reunirlos a todos, yo creo que eso es lo más importante y lo más positivo para todos nosotros. Que todos sean amigos, que todos compartamos, que vivamos, que nos demos la mano, que disfrutemos de este momento. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Perdimos! ¡Igual nos divertimos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Perdimos! ¡Igual nos divertimos!